El Cascarazo Andaba buscando, busque, busque, busque a ver si algo cazaba Como no hay por ahí ni un charquito de agua pa' calmar la sed En bolsa trasera me eché tres naranjas con perdón de usted Tando yo metido pero muy metido en los matorrales Donde me doy cuenta que hermano traía pa' los animales Pero en ese inter su sirio calmaba pues también llevaba una liga de hule para cascarear En eso yo estaba cuando tras de mi un león me acechaba Pele la naranja y con cascarazo liga preparé El león me saltó y enojo por ojo yo le disparé Con liga, ligazo, león, ahí quedó Me tiró un brinco el león y liga, ligazo, en un ojo Me volvió a tirar otro brinco el león y liga, ligazo, al otro ojo y ahí quedó ¿No lo quieren creer? Váyanse a Santulale, Chihuahua Anda pidiendo limosna el león Una limosna para este pobre león ciego ¡León norteño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saque bailadora, compadre! ¡Agarre el salón de punta a punta! ¡Pespueséguela! ¡Revuélquela! ¡Dele vuelta! ¡Ja, ja, ja, ja! Tando yo metido pero muy metido en los matorrales Donde me doy cuenta que hermano traía pa' los animales Pero en ese ínter su sirio calmaba Pues también llevaba una liga de ole para cascarear ¡Ja, ja, ja, ja! Y en eso yo estaba cuando tras de mí un león me acechaba Pele la naranja y con cascarazo liga preparé El león me saltó y en ojo por ojo yo le disparé Con liga, ligazo, león, ahí quedó ¡Venga la música! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que siga la música! ¡Que se cabe la música! ¡Me llevo a las bailadoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me llevo a las bailadoras! ¡Ja, ja!